La pasé súper bien, hicimos muchos deportes y me enseñaron muchas cosas que no sabía. ¿Qué deporte has practicado? Volebol, tenis y eso solamente hasta ahora. Muy bien, divertido. ¿Qué deporte has practicado? De todos, casi todos. Me faltan solo los de la mesa. Me parece muy lindo porque igual todo este tema del COVID y los niños han estado harto tiempo encerrados y todo y que se distraigan con estas cosas así me parece muy bueno. Sí, claro que sí. Siempre y cuando se cumplan con los protocolos, el cuidado que tienen que tener, sí, yo creo que sí. Porque igual le ayuda a los niños para salir un poco de las casas, el encierro, todo. Bueno, me parece muy agradable. Los niños se ven muy contentos. Hace una tarde recreativa para acá, para el sector, muy lindo y se le agradece a la municipalidad y al alcalde por haber pensado en esta localidad. Y por supuesto que sí, es necesario, sobre todo para el adulto mayor, los niños y la comunidad en general, estas actividades recreativas acá en el sector. Ojalá que se vuelvan a repetir acá en la localidad. ¡Suscríbete al canal!